... Mi nombre es Guille Lugrín, yo soy nacido en la ciudad de Concepción del Uruguay, la capital histórica de nuestra provincia. Soy de allá y hace unos 2 o 3 años que vivo acá en Paraná. Más que venir a difundir, vine a aprender y sigo aprendiendo. Tenemos acá en la ciudad de Paraná un polo chamamesero y chamarritero también y gente que conoce mucho del tanguito Montielero, de muchas cosas. Así que, amén de lo que uno pueda aportar como intérprete o sumándome a De Costa a Costa al movimiento de música entrerriana, también he venido a aprender. Un abrazo grande para De Costa a Costa, que son los jóvenes que están trabajando con firmeza. De Costa a Costa nosotros le hemos puesto como un nombre, movimiento de música entrerriana, porque apunta a la música nuestra, a las milongas, a las chamamé, en tono menor mayormente, como es nuestro estilo, a las chamarritas, por supuesto, pero también a los estilos, a las huellas, a todo lo que representa a Entre Ríos, este puente entre el río de la Plata, entre la Pampa y el litoral, somos como una especie de mezcla. Y dentro de las muchas cosas que hacemos, de ciclos, de transcripción, de tema, partitura, también organizamos encuentros. Y es en Concepción del Uruguay, y acá en Paraná es en invierno, el encuentro de verano es en la costa del Uruguay. ¿Cómo le va a volver, aquí me tiene paisaje, todos creen que me divierto, cuando ven que ando pescando, comenta el lindo ranchito, usted debe ser feliz, una cosa es ver de lejos, la otra de vivir allí, porque nos preguntan qué me trajo aquí, porque ando en el agua como un surubí, porque me quitaron la tierra y después, crecieron los campos de un misterio. Hemos tenido por suerte muchísimos referentes en todos los encuentros que ha habido de costa a costa, por decir, Edmundo Pérez, Miguel González, ha estado Hugo Duracek, Raúl Ponce, Mario Larcón Muñiz, Alcides Müller, Jorge Méndez también ha estado. Puerto Sánchez quedó triste, está triste, tu barca quedó encostada, pescando estrellas del cielo andarás domingo al mar. Y fuimos invitados, y yo voy a ir un poco en representación de mis compañeros, y de todo ese cancionero, al primer congreso de la nación chamamesera, como le dicen así en Corrientes, donde fiel a su estilo de los últimos años, seguramente va a haber gaullos, va a haber paraguayos, va a haber orientales, va a haber misioneros, correntinos, chaqueños, y estaremos algunos entrerrianos, en mi caso yo voy a estar compartiendo algunas de las mesas de debate, principalmente para contar la experiencia de lo que es de costa a costa y sus encuentros, todo lo que sucede cuando los músicos se encuentran a compartir experiencias, a aprender temas, a escuchar a los maestros. No quieran pedirme que mi canto sea la música suave, abierta al amor, es libre y erico, piensa en los humildes, y su pena llora en el acordeón. Gracias.